Me hacen gordito, no madrasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas Que me hacen gordito, con mi colesterol de 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chucharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón, tu poito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre he sido comelón, yo te me pones tus moños muy gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me faja el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol